pero que achica a su población. Ayer el doctor Saldain decía, en el marco de muchas cifras y de una fundamentación muy sustentada, que en la década del 60 en Uruguay eran dos millones y medio, éramos dos millones y medio de habitantes. Vamos camino a volver a eso, pasando el 2050, 2060, es lo que se proyecta. Bueno, en ese contexto que todos compartimos que hay algo que hacer, hay un trabajo serio de una comisión que trabajó durante un año con 15 miembros, que concluyó por mayoría de 10 en 15 en esta propuesta de 330 artículos, que en nuestro entender es necesario, es imprescindible hacerlo, y yo agregaría que es un deber, a mi juicio ético y ciudadano, afrontar este tema, no solamente para tener una vejez digna en el presente, sino fundamentalmente también para no hipotecar el futuro y no cargarle a los jóvenes un problema que va a ser de muy difícil solución. Bien, el cambio demográfico y la presión que eso supone sobre el sistema previsional tal cual está planteado hoy es indiscutible desde ese punto de vista. La discusión está planteada de, bueno, si este es el cambio que se necesita. Ayer fue una oportunidad para conocer proyecciones, simulaciones, en base a los cambios proyectados en el proyecto de ley, y en ese sentido, ¿con qué se encontró el esto? Bueno, yo diría cinco puntos, quisiera, en breve, porque esto siempre es muy breve, resumir. Primero, lo dije ayer, nos sorprendió que en la exposición de motivos, cuando se va a hacer una reforma, que reforma una reforma, porque esto es la reforma de una reforma, que lleva unos 25 años, una reforma que se hizo con el mismo argumento y bajo el mismo objetivo de darle sustentabilidad financiera, no hay una evaluación de la reforma, en ningún, y ayer tampoco lo hubo, no se dice el sistema de ahorro mixto, con la introducción de la SAFAP, ¿fue bueno o fue malo? ¿Estamos peor o mejor que el 96? Más allá de que en lo demográfico estamos peor, ¿no? Estoy refiriéndome a la seguridad social. Entonces, no se puede empezar una reforma de una reforma sin hacer una evaluación. Tampoco se nos presentó una evaluación de las reformas parciales del 2008, tampoco se presentó una evaluación. En el 2008 hubo 3, 4 reformas parciales, la del año de las mujeres por hijo, la de la flexibilización del acceso a la jubilación, etc. Entonces, el primer punto es que no hay una evaluación. Mi opinión es que no hay una evaluación, porque el sistema FAP es un fracaso. Entonces, no hay una evaluación porque no se quiere comprometer una evaluación de eso. El segundo, que esto no es una reforma a la seguridad social. Esto es lo primero que hay que decir. La seguridad social se compone de pensiones y jubilaciones y un conjunto de prestaciones de protección social para activos como las asignaciones familiares, el sistema... Esto es una reforma del sistema de pensiones y jubilaciones. Pero lo más grave, a nuestro juicio, ayer el doctor Saldain dijo el problema central es el gasto, por eso no nos preocupamos tanto de los ingresos del sistema. Eso, a nuestro juicio, está mal. Es un error. Porque cualquier reforma que se haga tiene que mirar la globalidad. Cuando nosotros hicimos la reforma del sistema de salud, que estaba colapsado y financieramente era insustentable, cambiamos el gasto a través del sistema de cápitas y cambiamos los ingresos a través de los aportes por núcleo familiar, incrementando los aportes. La reforma generó una racionalidad del gasto, que es lo que pretende, según la exposición de motivos, esta reforma, pero también un cambio a los ingresos. ¿Por qué? Yo pregunté ayer. ¿Por qué se forma una comisión para estudiar el aporte rural, que tiene que tener resultados en un año, cuando todos sabemos que el aporte rural es insostenible? Es el 2% sobre la masa salarial en lugar del 7,5%, estoy hablando del patronal. ¿Por qué se hizo cuando en Uruguay era el Uruguay de la ganadería extensiva? Entonces se quería estimular el uso de la mano de obra en el campo. Hoy no es así. Hoy la ganadería extensiva es marginal en el campo uruguayo. ¿Por qué? A pesar que la OIT recomienda que la relación aporte obrero-aporte patronal sea 1 a 1, acá es 2 a 1. ¿Por qué no se habla del aporte patronal a la seguridad social, que es de los más bajos de América Latina y del mundo? Segundo punto, entonces, los ingresos. Tercer punto, bueno, vamos a estudiar detenidamente los casos que se nos presentaron. Se presentaron dos o tres casos. Nosotros también tenemos simulaciones de casos, básicamente hechas por nuestros equipos asesores, o también están las que hizo el equipo de representación de los trabajadores. Y a nosotros, mayoritariamente, en especial para los salarios, para las personas que se jubilan de la media baja para arriba, digamos, nos da que se va a trabajar más para ganar menos. Ese es el lema de esta rueda. Entonces, queremos estudiarlo. No coinciden, entonces, los números de ustedes con los números que se presentaron. No coinciden los números, y bueno, obviamente, lo vamos a estudiar. Pero, déjenme terminar eso solamente. Pero, además, con el concepto de esperanza de vida dinámica, ¿quién va a determinar? Porque dicen que si la esperanza de vida cambia, se va a cambiar. ¿Quién lo determina? Y ya termino. El cuarto lugar, nosotros estamos de acuerdo con la convergencia de cajas. Pero es una cosa de muy largo plazo. ¿Cuál es la razón? Y ayer lo preguntamos. ¿Cuál es la razón para que, con los enormes privilegios de jubilaciones y de edad de retiro que tienen los militares, la caja militar no empiece mañana el sistema? ¿Por qué tiene que esperar 10 años y tener que tener 10 años en la que haya jubilaciones privilegiadas en el país? ¿Podría empezar mañana? Mañana no, bueno, cuando se aprobara. Ojalá no se aprobara. Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque no se apruebe. Pero, ojalá, si se aprobara, ¿por qué no empieza mañana? Y voy a terminar con una cosa muy chiquititititita que se lo dije ayer al presidente Rodolfo Saldain, se lo dije, además, en el medio del almuerzo, en el medio, que es, hay un artículo que reduce las pensiones de los, las que se heredan, digamos, al 66%. Hay un último párrafo que incluye en esas pensiones a los que tienen la pensión especial reparatoria por haber estado preso, exilado, torturado, digamos. Eso es una maldad. No cuesta nada esa diferencia y es sacarle una diferencia a uno de los sectores que, además de ser muy chiquitito, porque obviamente estamos hablando de 2.000 pensiones reparatorias, es una maldad a personas que el Estado les provocó un daño y que tienen y que tienen esperanza de vida menor que el resto de la población por los daños sufridos durante la ICA. ¿Cómo es bien el cambio? Porque no... Se reduce a 66, de 100 a 66% lo que queda para que la persona que queda con la pensión, digamos. Eso era así en el original de la pensión reparatoria, nosotros lo llevamos a 100% en el año 2019 y ahora vuelve a 66%. Quería tocar justamente un tema que tocó Lesker que es una de las cosas que más le importa a la gente que está pensando en jubilarse que es que va a pasar con lo que le quede, va a ser más, va a ser menos con la reforma. El equipo de trabajadores del EPS presentó unas proyecciones allí ellos muestran que las rebajas podrían ser entre el 10 y el 38% para los que hoy tienen alrededor de 45 años para abajo, los menores de 45. ¿No comparte el gobierno de esa proyección? ¿Tienen otros números? Esta comisión tuvo 51 sesiones de trabajo plenarias, esta comisión de expertos, 75 sesiones de subgrupos, 34 actividades académicas y recibió 84 organizaciones. Era de expertos y llegó a una conclusión en este trabajo de 330 artículos. Lo que esta comisión dice, lo que señalaron ayer, es que no baja ninguna jubilación. Ninguna. Al contrario, van a aumentar algunas a partir de que se genera en este proyecto algunas novedades que establecen ese mecanismo hasta las jubilaciones de 42.000 pesos. Lo que se llama el suplemento solidario, lo que también va vinculado a, yo diría que, derechos y libertades que se generan que hoy no están. Derechos como, por ejemplo, que se universaliza para el 100% de los uruguayos que a los 70 años puedan acceder a una pensión, a una prestación básica. Derechos como que hoy no existe para ningún uruguayo que es aquel que aportó durante buena parte de su vida, pero no los años suficientes para que se le genere el derecho a jubilarse y van a pesar. Derechos como, por ejemplo, la libertad del trabajo, que alguien se pueda jubilar y continuar trabajando. Derecho que hoy no es universal, que solamente algunos o algunas actividades tienen. Por tanto, no se va a trabajar más y a cobrar menos. Eso es una falacia. ¿Y se presentó algún dato en este sentido, alguna proyección concreta que lo muestre? Hubieron más de un dato presentado en una reunión que fue de 7 horas, muy extensa, y que en un PowerPoint concreto se mostraron a la Comisión distintos casos concretos en función de años de aporte, de salario que cobra el trabajador, etc. Pero acá hay algo muy claro. Uno de los pilares básicos de este sistema nuevo es que es un sistema previsional común. Hay una convergencia de todo el sistema previsional uruguayo. Es decir, de las llamadas cajas paraestatales, la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios, la caja de pensiones y jubilaciones notarial, la caja de bancaria, el servicio de prestaciones previsionales militares, el policial, el BPS, todo con verse... Ahí Olesker señalaba que la transición era lenta, por ejemplo, en el caso del servicio de retiros. Ayer Olesker fue muy honesto, como suele ser, sabe que lo respeto mucho, ayer dijo en la Comisión, realizó 24 preguntas el senador Olesker, una refería a esto y señaló reconociendo expresamente que todo proceso de transición requiere tiempo y dijo que era un tema político la posición militar y está muy bien y es respetable. Los temas políticos son políticos y las posiciones políticas se respetan, se puede estar de acuerdo o no. Acá concretamente vamos a un sistema de convergencia. Yo podría preguntar ¿por qué no se hizo entonces durante 15 años de gobierno del Frente Amplio? O particularmente en el año 2018 cuando se reformó la caja militar y el Frente Amplio tenía mayoría parlamentaria ¿por qué no aplicó ahí las reformas que hoy está exigiendo que se apliquen? Bueno, voy a decir eso y después voy a dar la pregunta de él. No se hizo porque tenía una mayoría parlamentaria faltaba un voto y hubo un diputado del Frente Amplio que no lo votó y se hizo una reforma parcial. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo solo algunas cosas se aprobaron. Esa fue la razón. Ahora se hace. Pero quiero decir que ya que el senador Cami tocó el suplemento solidario quiero decirlo que está bien el suplemento solidario. Por eso yo cuando dije exactamente y nosotros tenemos decenas de ejemplos ayer se presentaron dos esto es una discusión que se va a dar obviamente a lo largo del proceso de la comisión porque este como dices tú es un punto central por eso dije los medios bajos a los medios y los altos obviamente hay sectores que son más bajos que con el suplemento solidario pueden tener un incremento pero y esto lo planteé también ayer en mis preguntas y lo conversamos es que hay una cosa muy rara en esto muy rara no porque rara podría dar malos entendidos una cosa poco consistente con el sistema de seguridad social que el suplemento solidario se ajusta por IPC entonces ¿qué va a pasar? vamos a suponer a estas personas que se van a jubilar en el 2033 o sea faltan 10 años si el salario real crece por encima de la inflación la jubilación va a crecer por encima de la inflación está claro pero el suplemento solidario no va a crecer por inflación entonces ¿qué va a pasar? estos 42 mil pesos no van a ser más 42 mil pesos de hoy estamos hablando ¿no? van a ser pongamos que todos los años el salario real está un punto por encima de la inflación en 10 años está a 10 puntos por encima de la inflación o sea que los que van a estar cubiertos por el salario solidario suplemento solidario no son los que ganan hasta 42 sino los que ganan hasta 37 mil 400 o sea porque el suplemento va a perder un 10% ¿se entiende esto? sí pero ahí me surgen dos preguntas primero ¿no van a perder poder de compra? o sea el poder de compra va a haber gente que no va a entrar gente que hoy gana 42 mil pesos de jubilación 41 900 porque si gana 42 ya no lo tiene hoy está en el sistema va a recibir algo y cuando el límite superior sea 37 600 no lo va a recibir por lo tanto es menos la gente que se va a lo que quiero decir la cantidad de gente se va a reducir eso es lo que estoy diciendo ahí está que el volumen de gente que hoy se puede estimar que se va a beneficiar del suplemento solidario es menos que la realidad o sea si el parámetro se va a establecer en determinado nivel de compra estamos hablando de 10 años pero dentro de 20 salvo que se piense que el salario real va a caer de aquí en adelante salvo que pase lo que fue lo que pasó en los últimos años bueno pero pasó en dos años pasó en la época de la dictadura pasó en la crisis del 2002 pero históricamente cuando uno lo mira tendencialmente las proyecciones de salario real siempre andan un punto dos por encima de la inflación eso es lo que marca la tendencia porque acá lo que importa son las tendencias porque no estamos hablando de lo que se van a jubilar el año que viene y quiero decir también respecto a lo que dijo el señor Cami del diálogo social él lo dijo bien se votó de 10 en 15 yo quisiera que ustedes miraran el documento que presentaron tanto los tres delegados frente a amplistas en la comisión como los dos delegados sociales de los tres que había el de ONASPU y el de la central de trabajadores prácticamente si ustedes miran las propuestas que están ahí casi ninguna fue tomada en cuenta y dicho sea de paso esto fue un mérito de nosotros los senadores porque el proyecto que venía era 15 expertos designados por el poder ejecutivo y fuimos nosotros el senador estaba también en la comisión de la LUC y le dijimos no que haya nueve nombrados por el ejecutivo tres perdón de la oposición y tres representando a las tres organizaciones que están en el directorio del Banco de Provisión Social pero después no le dieron bolilla o sea que en realidad es un mérito relativo yo ahí quiero destacar algo porque soy en eso muy republicano y creo que lo destaca en Uruguay esa condición de nuestro sistema político por suerte se arribó a esto que se concluyó en el Senado los hechos lo que tuvimos fue una comisión que trabajó durante un año de noviembre a noviembre en la cantidad de sesiones que señalé teniendo en cuenta las representaciones sociales con pluralidad en la integración y si lo comparamos por ejemplo con el llamado diálogo social del año 2007 donde no hubo representante con voz y con voto donde fueron solamente 14 reuniones se trataron cinco temas hubo una sola instancia académica duró siete meses y la relatoría no fue votada es más se decidió mantener el trabajo en régimen de reserva entonces lo que acá ha habido es un trabajo serio un trabajo integrado por todas las voces y todas las opiniones con una conclusión concreta con un trabajo de diagnóstico serio con fuentes como la Cepal el BID reconocido a nivel internacional con toda la academia nacional que tiene un proyecto de ley de 330 artículos y que propone un sistema previsional común que el Uruguay no lo ha tenido nunca que es histórico que genera derechos que hoy no tenemos los ciudadanos que garantiza por ejemplo universalmente para el 100% de los orientales a los 70 años una prestación no contributiva básica que defiende el aporte que durante toda su vida hizo más allá de que no le dé para jubilarse o tener una pensión contributiva como la actualidad no se puede hacer que podemos trabajar después de haber jubilado si lo queremos habernos jubilado si lo queremos hacer que no extiende la cantidad de años trabajado necesario para jubilarse y fundamentalmente le da a los futuros gobernantes no a los que estamos a los futuros la posibilidad de dedicar los recursos del país a quienes más lo necesitan que son los niños y los jóvenes porque la incidencia de la pobreza en la vejez en Uruguay es del 2% porque tenemos 100 años de políticas de seguridad social que nos ponen en la cabeza de la región entonces hay una propuesta seria que propone un sistema previsional justo sostenible sostenible y sólido y es imprescindible lo sabemos todos el senador Olesker lo sabe todos que es imprescindible hacer algo lo peor que podemos hacer es no hacer nada bienvenida a la discusión en este ámbito la vamos a tener pero siendo bien claro que acá pasaron 15 años de bonanzas y mayoría y no se hizo y ahora se pretende hacer a propósito de algunos de los puntos que señalaba Camí ya se habló del suplemento solidario ahí marcó que le parece bien aunque tiene esas inconsistencias que señalaba hay otros puntos el derecho a poder recibir algo a pesar de que no se haya llegado a los años de aporte necesarios de trabajo prácticamente existe prácticamente existe no es una innovación también poder combinar jubilación y trabajo y bueno y el otro punto que entiendo que es discutible porque ahí hay que ver cómo se supera esa diferencia de respecto a así más allá de que seguro se va a tener que trabajar más o por lo menos hasta más edad no es lo mismo pero digamos salvo que alguien que haya empezado a trabajar muy tarde para llegar a los años de aporte va a tener que seguir trabajando a menos que lo pueda mantener alguien aparte o que no tiene continuidad laboral sobre eso mismo primero también hay que tener en cuenta que ayer se discutió bastante los costos de la transición o sea que eso de que va a haber más plata para infancia adolescencia es bastante discutible porque ayer se presentaron los costos de transición del BPS y de la caja militar y la caja policial no se presentaron los de las cajas para estatales pero dijeron que estaban en el pendrive o sea que los vamos a tener no bien accedamos a la información es decir que hay un costo de la transición muy importante que va a incidir sobre eso después quiero decir que lo que tú decís en la medida que se extiende la edad de retiro es imposible no trabajar más años para llegar a los valores porque si no uno va a cobrar menos y me parece que esta es una discusión que nosotros debemos de dar que se extienda la esperanza de vida significa que nosotros tenemos que trabajar más esta es una discusión que tenemos que dar porque hay otras alternativas y ayer yo planteé perdón ayer yo planteé el tema de los lo que en salud llamamos y nosotros hicimos mientras yo estuve en el ministerio una serie que luego no se continuó de lo que se llaman los avisa los años de vida saludable porque ayer el doctor Salahín reconoció bien que la esperanza de vida no es la misma según distintas ramas de actividad por eso hay ramas que tienen trabajo bonificado pero también es distinta por nivel socioeconómico no es lo mismo llegar a los 65 años si yo vivo en condiciones precarias o si tengo nivel educativo más bajo o si trabajo en condiciones más duras digamos entonces la extensión de la esperanza de la edad de retiro per se está mal y yo ayer pregunté porque se habla mucho de la transición sin embargo esta es una reforma más dura que la del 96 porque el 96 involucraba a todos los menores de 40 852 mil personas que eran afectadas por afectadas no eran incorporadas al proceso de reforma afectadas cada uno valorará en esta que son los menores de 49 en el anteproyecto eran de 51 ahora son de 49 son 1.232.000 personas quiere decir que hay un 50% más de personas que hoy están en el mercado de trabajo porque el 1.200.000 no son los menores de 49 son los menores de 49 que están trabajando hoy que sus reglas de juego que entraron al mercado de trabajo con cierta regla de juego diciendo a los 60 me voy a tener derechos jubilatorios y ahora lo van a tener a los 60 es un cambio de regla de juego que no está bien que se realice digamos y eso me parece que también hay que ponerlo en la discusión y por último quiero decir que la sustentabilidad vuelvo a decirlo que sea no quiero decir otra cosa perdón que sea una reforma necesaria no quiere decir que haya que votarla ¿no? porque todos en el 2007 coincidimos nosotros cuando hicimos la reforma de salud también generamos diálogo no tengo el número de reuniones acá pero generamos muchas reuniones de diálogo también en la tributaria también en el Congreso Nacional de Educación y luego de que todo el mundo concluyó que Uruguay estaba colapsando el sistema de salud la reforma económica del sistema de salud no la sanitaria la económica fue votada solo por la mayoría de gobiernos ¿por qué? ¿por qué? porque la oposición entendía que había que hacer una reforma pero que no era la del FONASA la que había que hacer y es legítimo que lo piense nosotros creemos que hay que hacer una reforma pero este no es el camino me gustaría tocar el tema que mencionaste tú Daniel al principio uno de los cinco puntos que detallaste que está vinculada la estructura de aporte donde hoy el esquema indica que el empleado aporta cerca del 15% y el empleador el empresario se ubica en el 7.5 o sea la mitad esto es un esquema de aporte que se mantiene desde el 85 hasta la actualidad no esto es de la reforma tributaria del 2008 creo creo que ningún gobierno de que vino la democracia se metió con querer cambiar esto porque justamente alegaban que podía el país para dar productividad desalentar las inversiones y también ayer hicimos un poco la historia el aporte obrero siempre anduvo en torno a 15% eso sí es así en algún momento fue un poquito menos en algún momento fue un poquito más el aporte patronal era 12 y medio durante las administraciones de los años 90 la industria manufacturera fue exonerada de aportes transitoriamente luego el doctor Valle la exoneró definitivamente cuando llegamos a la reforma tributaria comercio y servicios pagaba 12 y medio de aporte patronal e industria manufacturera pagaba cero y entonces lo que se hizo fue unificar todos los aportes patronales en lo que se entendió era la media de todo y las industriales que pagaban cero pasaron a pagar 7 y medio y los comerciantes y de servicios que pagaban 12 y medio pasaron a pagar 7 y medio o sea la relación 2 a 1 entre aporte obrero y patronal en términos universales porque antes había tasas muy diferentes es de la reforma del 2008 bueno pero ningún gobierno lo quiso cambiar incluso vuelvo a los 15 años de volvieron al Frente Amplio quiso cambiar esta relación de 2 a 1 incluso teniendo mayoría paramilita porque se reclama ahora del Frente Amplio que se modifique este esquema bueno cuando pudo modificarlo no lo hizo bueno porque cuando pudo modificarlo probablemente probablemente no primero hubo esto que yo te decía lo de unificar la tasa para que los exonerados empezaran a pagar aportes patronales que eran básicamente la industria manufacturera y la industria exportadora la construcción de ficta y luego en las reformas que se hicieron posteriores no se tomó en cuenta eso y yo personalmente creo que estuvo mal creo que es una mala relación entre aporte obrero y patronal pero no podría ser entonces este impuesto al trabajo entre comillas un desfavorable en la medida que puede llegar a impulsar más el empleo en el mercado negro puede desalentar las inversiones puede reducir la competitividad en la región habría que analizarlo porque vamos a suponer que tú aumentas el aporte patronal a un punto por año durante 5 años porque estamos hablando de sistemas de convergencia a largo plazo un salario de 30 mil pesos estamos hablando de 300 pesos que al final se transforman en 1500 no altera yo hice un estudio sobre competitividad en los aportes a la seguridad social y eso no cambia la competitividad estamos hablando del sector que compite que es el sector exportador o el sector competitivo de importación no hay ninguna razón para pensar que eso sea como tampoco hay ninguna razón para pensar que hacer racional el aporte rural pueda modificar la cuestión pero lo cierto es que acá no se incluye recién mencionaste que había otras alternativas dejando de lado el aumento de la edad jubilatoria otras alternativas para absorber esta esperanza de vida y poder financiarla ¿cuáles son? el ocio o sea ¿por qué tenemos? o sea no, no ¿cómo podemos financiarla a las personas que no trabajan? es mi pregunta ¿con qué alternativas? sí ¿qué alternativas existen? si no es la de estirarla de retiro mejorar los ingresos y además como es un problema de largo plazo también hay que mejorar la productividad del trabajo para seguir mejorando porque la productividad del trabajo en los 15 años del gobierno del frente ha mejorado muchísimo eso sí están las estadísticas de CEPAL que lo muestran sigue siendo poco competitiva la productividad del Uruguay sigue siendo pero es mucho más competitiva que era en el 2005 ya podemos hablar un poco sobre eso porque en el fondo los aportes obreros y patronales dependen de la productividad del trabajo entonces yo creo que hay una parte de eso también hay que pensar en políticas migratorias también hay que pensar en políticas migratorias que actúen sobre la población económicamente activa pero fundamentalmente el gran desequilibrio de la previsión social es la escasez de ingresos y no el exceso de gastos la escasez de ingresos ¿por qué vía? por todas estas que yo he dicho el aporte rural la relación entre el aporte obreros y patronal y además ¿cuál es la razón? porque vuelvo a la reforma de salud ¿cuál es la razón por la cual los aportes los ingresos a la seguridad social tengan que ser solo contributivos de los trabajadores que integran el sistema? de hecho Uruguay hoy tiene un sistema en el cual hay recursos genuinos de la seguridad social que son genuinos que provienen de otras fuentes hay 7 puntos del IVA que provienen que se votaron para financiar el déficit que ahora se quiere frenar no para prever porque en aquel momento no había tanto para prever para sustituir el COFIS cuando se dergó el COFIS se le dio por renta general es un equivalente o sea hay distintos ingresos que nosotros entonces yo creo que la caja del Estado es una sola seguridad social protección social salud educación vivienda hay que tener impuestos generales y a partir de allí ver cuáles son las prioridades de gasto no todo tiene que ser genuino del sistema sobre el cual pero cuáles serían ahí las alternativas está bien que no se cargue todo el peso a los trabajadores para sostener la caja para financiar el déficit ¿de dónde tendría que venir ese déficit? Uruguay tiene una presión tributaria muy baja entonces hay márgenes se podría se podría ¿cómo muy baja si tenemos una presión tributaria en la altura de los países nórdicos? no sí señor no Uruguay tiene yo les hago llegar el cuadro Uruguay tiene 27% de presión tributaria Suecia tiene el 50% así que hay un poquito de diferencia Brasil tiene el 31% Argentina tiene el 31% Brasil tiene el 36% Uruguay no tiene presión tributaria alta en especial ¿saben por qué? son países que incluso en el costo de salud también otra cosa que no está incluida acá es que el sistema de seguridad social exonera muchísimo hay muchísimos sectores exonerados por distintas razones algunas constitucionales como el tema de la educación esa no está en discusión porque salvo que es una reforma de la constitución pero por ejemplo hace pagaportes patronales a la seguridad social y las mutuales no pagan hay pida de sectores exonerados las exoneraciones son relevantes en el sistema y mueven la aguja como para poder aflojarle a los trabajadores todo termina moviendo la aguja todo termina moviendo la aguja ¿sería viable pensar en una alternativa que vincule un aumento del aporte patronal a un aumento de la productividad del trabajador? ¿entendés? sí, entiendo sí, podría ser hay distintos hay llamas bueno, de hecho también hay otro elemento que es importante que tiene algo que ver con lo que tú decís que es la informalidad el Frente Amplio tomó la economía con una informalidad del 40 al 2014 se le había bajado al 25% y no pudo bajarla más en el último periodo siguió en 25 hoy están 23 24 bajan un poquito pero sigue ahí ahí hay que actuar el Frente ahí sí hizo mucha cosa bueno, es que justamente la informalidad y la informalidad te da recursos que hoy no te da no te da ya no te da no te doy a los datos no te doy a los que yo no te da no te doy a la organiza 169 personas, 6,69. En 1970, cada persona mayor de 65 años le correspondían 6,3 personas. Para dentro de 20 años, se nos informa ayer que van a haber menos de 3. Es decir, tenemos un problema sumado al demográfico, al desfinanciamiento, al desfinanciamiento porque los números son, sobre todo en algunas cajas paraestatales, realmente alarmantes y urgentes. Y a los cambios laborales, la inteligencia artificial, la automatización. Esto es lo que está y lo que se viene. Y nosotros tenemos la urgencia de reformar el sistema previsional. Admitiendo, es posible que puedan haber caminos distintos. Lo cierto es que acá hay un camino estudiado, pronto, concreto, y después lo que hay son lo que no se hizo en 15 años, y explicaciones, y análisis, y aspiraciones, pero que no ponen nada concreto. Es más, están los papeles del PITZNT y del Frente Amplio distribuyéndose en la vía pública con el título, ¿Otra reforma es posible? ¿Cuál? El argumento de haber estado 15 años en el gobierno y no haber concretado cambios a los que hoy, siendo oposición, los quieren impulsar, es un poco contradictorio, ¿no? Menzoneábamos este de la estructura de aportes. Solo la estructura de aportes. Solo la estructura de aportes. La SAFAP también la mencionaste. No, no, bueno, pero nosotros hicimos cambios en la SAFAP. Regulamos sus inversiones, limitamos sus comisiones. Sí, es verdad, pero no sacaron el sistema. No. No sacaron el sistema. Hombre, nosotros no estamos hablando de sacar del sistema. Yo no hablé de sacar del sistema. Hice una evaluación negativa de su papel en la seguridad social. Pero está de acuerdo con mantener el sistema de AFAP, entonces. Yo no estoy ni de acuerdo ni de desacuerdo porque eso no está en discusión ahora. Yo lo que digo es que nosotros hicimos muchas reformas de la seguridad social. La reforma del 2008 fue importante. Pero no era uno de tus cinco puntos el tema de la SAFAP. No, mi punto uno era que no había una evaluación del sistema y entonces no se puede pensar un nuevo sistema sin evaluar el anterior. Igualmente, en la etapa de diagnóstico sí hubo referencias y evaluaciones sobre la SAFAP. Bueno, acá no están. Pero entonces en los 15 años no es que no hubo nada. Solo el tema de los aportes fue la única en que yo dije, bueno, ahí podríamos haber hecho algo más de lo que hicimos. En el resto se hicieron reformas, se modificó, se flexibilizó el acceso. Todo lo que hicimos fue en favor del acceso a la jubilación, no en contra como ahora. De hecho, una de las cosas que se critica, no en esta posición de motivos porque no está, pero que se criticó de parte del gobierno de la reforma del 2008, es que fuimos demasiado flexibles y que se jubiló mucha gente que no se había jubilado. Hay que hablar de lo que no está. Que no se había jubilado. Hay que hablar de lo que no está. Entonces, yo digo que nosotros, cuando decimos otra reforma es necesaria, decimos, es necesario pensar estas cosas que estoy diciendo acá. Pensar los ingresos, pensar cómo... Y además, Camilo dijo algo muy importante. Dijo, esto es urgente para las cajas para estatales, no es urgente tanto para el BPS, y eso lo he dicho. Ayer los números mostraban que el tema del BPS es un tema más de mediano plazo. Entonces, está bien discutir una reforma en el BPS, no sé por qué la tenemos que discutir ahora, si va a ser para el 2043. Bueno, hasta el propio Frente Amplio tenía en su programa de gobierno. Pero si es urgente lo de las cajas, ¿por qué dejamos que los militares por 10 años sigan cobrando la barbaridad que cobran y los privilegios que tienen? Esto es un error político, como bien dice Carlos, es un error político, pero es una cuestión que tiene que ver con cómo yo miro a los sectores a los que afecto. Hay sectores a los que no voy a afectar. Pero el mundo va en una dirección de aumentar la edad jubilatoria. Suecia, Nueva Zelanda, Alemania, no me acuerdo si Japón, está en cerca de los 68 años. ¿Por qué Uruguay no debería aumentar en promedio un año y medio más de lo que la gente se jubila? No, un año y medio más no, porque se jubila con 63 años y medio. Ese es un argumento equivocado, porque si la edad de jubilación es 60 y la gente se jubila a los 63 y medio, es posible pensar que si la edad de retiro es a los 65, se va a jubilar a los 67 y medio. Porque no es que se jubila a los 63 y medio por un derecho, se jubila porque no le alcanza la plata, digamos. Entonces, no se puede comparar 63 y medio con 65. Hay que comparar 60 con 65. Entonces, ¿por qué no pensar sistemas de retiros incentivados? Porque en Suecia lo que hay son sistemas de retiros incentivados, no sistemas de retiro obligatorio. Entonces, me parece que el obligar a todo el mundo a trabajar 5 años más en las condiciones que hoy tiene el mercado de trabajo uruguayo, es trabajar más para cobrar menos, y es hacer que mucha gente no va a llegar a la edad jubilatoria en condiciones saludables para ser jubilado. Esa es nuestra verdadera razón. A mí me preocupa mucho cuando el senador Tolesker insiste en cosas que no son ciertas y que ayer quedaron demostradas. Primero, que nadie va a cobrar menos y no se va a trabajar más. Si se postergan 5 años la edad de jubilarse. ¿Saben cuándo se estableció los 60 años en Uruguay como edad para jubilarse? En una ley, la 7.818 del año 1925. ¿Habrá cambiado algo la expectativa de vida? Los países nórdicos que aludían... Pero no cambió para todos igual, ¿no? Ayer señalaron con mucha precisión el doctor Saldain, definía concretamente que no es heterogéneo, mejor dicho, no es homogénea la expectativa de vida, es heterogénea. Por ejemplo, fue motivo de chanzas en la comisión, señalaba que las mujeres, el sexo es determinante, tiene más esperanza de vida y en la caja bancaria y en la caja notarial son quienes tienen más expectativa de vida. Pero más allá de eso, la expectativa de vida, notoriamente en promedio, es muy superior. Y en el Uruguay particularmente a lo que era hace algunos años, se ha evolucionado. Pero los países nórdicos que se ponen de ejemplo, Suecia, Dinamarca... Nueva Zelanda, no solo nórdico. No solo nórdico, Reino Unido. Reino Unido, Japón. Tienen entre 150 y 200% del PBI en el sustento del ahorro previsional. El Uruguay tiene el 30% del PBI administrado por la SAFAP. No es sostenible en países desarrollados y en países con la estructura demográfica como la de Uruguay, que es a la par de estos países desarrollados de OCDE, sin un sistema de régimen de ahorro individual sólido. No es sostenible. Eso lo sabemos también. Entonces, a mí lo que me preocupa es, con mucho respeto, veo una posición contaminada por aspectos de visiones políticas, ha sido muy claro. No, no, solo hablé de lo militar. No, no, el senador Olesker en lo militar ayer señaló en comisión. Los régimen de transición requieren tiempo. Y admitió, requieren tiempo, y admitió que en el tema militar hay una visión política. Y está bien, es respetable, pero acá estamos discutiendo que el sistema previsional común que se propone, que es necesario, que es urgente, que es común, que es común, que el Uruguay nunca lo pudo hacer, que el Frente Amplio siempre lo reclamó y nunca lo hizo, que estuvo 15 años en el gobierno, lo reclamó y con mayoría no lo pudo hacer. Que ahora nos dice que le faltó un diputado, bueno, es problema el Frente Amplio. No lo hizo. No lo hizo. Para cerrar, me van a matar. ¿Qué expectativas tienen sobre cómo se dé la discusión política? En el caso del oficialismo, ¿se va para adelante, aunque el Frente no vote nada y se asume eventualmente el costo político que pueda tener? Y para el Frente Amplio, ¿se debería seguir la estrategia que se hizo con la LUC, votar los artículos que estén de acuerdo y no votar los que no, o no se debería votar nada? Ahora, ¿cómo con usted? Me hizo acordar aquel famoso debate entre Wilson Ferreira en este canal y el canal Diversereñe, cuando lo acusó del tema del costo político. Y Wilson señaló qué poca cosa seríamos si midiéramos en política las cosas en función del costo. El gobierno va a ir para adelante en lo que cree que hay que hacer, en lo que tenemos que hacer, es un deber ser, es un acto de responsabilidad nacional, es un deber ético y ciudadano afrontar una situación que quema en el Uruguay, que quema, que tiene que obligarnos a dar una vejez digna y fundamentalmente no hipotecarle el futuro a los jóvenes y a los niños, que son donde se resiste a la pobreza. Coincidimos, pero no hay propuestas. Yo estoy esperando la propuesta del Frente Amplio. Olesker, el Frente Amplio... Cuando venga la propuesta la discutimos. Hoy en la calle es esta, y nosotros vamos para adelante con esto. ¿El Frente Amplio debería votar en los artículos con los que se acuerda? No tenemos una definición sobre eso, porque estamos muy lejos todavía. ¿Se había manejado que el Partido Socialista podía estar manejando la opción de no votar nada? Bueno, el Partido Socialista va a ser lo que el Frente Amplio decida. Pero puede no mover una posición. Como siempre, el Partido Socialista va a ser lo que el Frente Amplio decida. Pero no tenemos definición. El 26 de noviembre hay un plenario en el Frente en que se va a discutir esto. Estamos muy lejos. ¿Y a nivel personal tampoco la tiene? No, estamos muy lejos de eso. El gobierno quiere atropellarnos votando ante el fin de año en Senado esta ley. No va a pasar eso. Pero sería conveniente... Es algo que nos atropellen, no va a pasar, porque hay miles de organizaciones a las que hay que citar para escuchar su opinión de verdad. Entonces, hoy lo que estamos discutiendo es el proyecto general, su filosofía, su concepción. Y sobre eso el Frente ya ha dicho, nuestro presidente ya lo ha dicho con claridad, estamos en contra, lo vamos a votar en contra, y después vamos a discutir la TAC. Nuestra estrategia es clara, después discutiremos la TAC. ¿Habrá propuesta alternativa? Entonces, si este no lo van a votar, ¿proponen otra? Bueno, nosotros no tenemos mayoría para proponer nada. La tiene que enviar el Ejecutivo. Esto es privativo el Poder Ejecutivo. Pero podrían proponer cambios, por ejemplo. Bueno, esa es una discusión que vamos a dar una vez que termine la discusión general. Como falta mucho para que termine la discusión general, falta mucho, porque recién ayer, ayer vino el Ministerio, el OPP y el Ministerio de Trabajo, mañana vienen las cajas, la semana que viene me pise en el TUNASPU. O sea, repito, no queremos que nos atropeguen. ¿Sería conveniente que el próximo gobierno ya tuviera esta reforma aprobada para empezar a gobernar? No. ¿La verdad? ¿Yo? Independiente de quién sea el próximo gobierno, yo no quiero esta reforma porque finalmente lo que hace es empeorar las condiciones de vida de la gente y de su futuro y de los jóvenes en su futuro. Muy bien. Senadores Daniel Camí, Daniel Llorisker. Muchísimas gracias por estos minutos. Carlos Daniel. Carlos Daniel. Carlos Daniel. No se entendemos. Se agarró un nombre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hacemos un corte. Al regreso vamos a estar cambiando de senadores. En realidad vamos a estar conversando con la senadora del partido colorado, Carmen Sanguinetti. Chau, lujos.